Hola a todos, mi nombre es Emilio y bienvenidos a un nuevo video. En este video les quiero platicar o vamos a hablar acerca de qué es lo que tienes o debes de comer para perder peso. En este video vamos a utilizar mi ejemplo, les voy a enseñar cómo calculo mis calorías y les voy a dar ejemplos de las comidas que hago para que veas qué es lo que tienes que comer para que puedas perder peso o quemar grasa. Y bueno, antes de empezar con el video, acuérdate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te enteres cada vez que suba un nuevo video. Y también recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales, Instagram y Twitter como arroba emilioarceo19 y mi página de Facebook como emilioarceo. En mis redes sociales diferentes comparto otras cosas y pues bueno, yo espero poder aportarte algo positivo y cosas de valor en tu vida. Entonces bueno, vamos a empezar con el video. ¿Qué es lo importante aquí? Primero que nada, bueno, vamos a utilizar mi ejemplo, es lo que yo hago, pero no significa que sea igual para todos. Pero por eso yo te voy a llevar de la mano y te voy a enseñar cómo es que yo calculo mis calorías y cómo lo puedes hacer tú dependiendo de tu peso, tu estatura y cuál sea tu objetivo. Entonces bueno, recuerda que lo más importante aquí y lo que tienes que saber es que bueno, para que tú quemes grasa, para que tu cuerpo empiece a utilizar la grasa acumulada como energía, lo importante es que estés en un déficit calórico. ¿Qué significa esto? Que tú consumas menos calorías de las que tu cuerpo quema. Tu cuerpo necesita cierto número de calorías para realizar sus funciones vitales. Y pues lo que tú tienes que hacer para poder utilizar esa grasa acumulada como energía es consumir menos alimentos o menos calorías de ese número o de esa cantidad de calorías que tu cuerpo necesita. Entonces a lo mejor tú te estás preguntando, bueno, pero ¿cómo sé cuántas calorías necesito? Yo peso tanto, mido tanto, soy hombre, soy mujer, etcétera. Aquí te voy a enseñar una manera muy, muy sencilla de que sepas cuántas calorías tienes que consumir. Ahora, hay muchas maneras de calcular este número, pero bueno, esta va a ser de una manera muy, muy sencilla. Y lo importante aquí es que sea un aproximado y que no te obsesiones con llegar siempre al número exacto. Lo importante es que tú controles ese número, pero que no tiene que ser exacto todo el tiempo. Porque si no, esto se vuelve estresante y a la larga no es sustentable. El chiste aquí es que encuentres algo que sea sustentable para ti y que lo puedas llevar a largo plazo. Entonces vamos a empezar a calcular la cantidad de calorías que tienes que consumir. Vamos a utilizar mi ejemplo. Mi peso fluctúa a lo mejor entre 85 y 90 kilogramos. Siempre estoy más o menos entre ese rango. Mido 1.95 y pues bueno, con pesar entre 85 y 90 kilogramos me veo bien, me siento bien y estoy en un buen peso. También depende de tu estructura ósea, de varias cosas, pero para mí el peso ideal a lo mejor sean unos 88 kilogramos. Entonces vamos a utilizar eso. Yo ahorita estoy pesando un poquito más de 90 kilos. Entonces vamos a suponer que yo quiero llegar a esos 88 kilogramos. Esto es muy importante. Para tú calcular tus calorías tienes que utilizar un peso objetivo o tu peso ideal. No el peso que tienes ahorita porque si no, si tú tienes mucho sobrepeso te va a dar un número muy alto. Entonces vamos a utilizar mi peso objetivo. Mi peso objetivo son 88 kilogramos. Vamos a utilizar la calculadora sencillo para poder sacar la cantidad de calorías que necesitamos. Y esto es muy, muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es utilizar tu peso objetivo. En este caso van a ser los 88 kilogramos. Entonces mis 88 kilogramos yo lo voy a multiplicar por 25. Me da un total de 2200. Ese es el número de calorías que yo tengo que consumir para poder llegar a mis 88 kilogramos de peso objetivo. Suponiendo también que realizo una hora de ejercicio al día. Entonces este número, estas 2200 calorías es la cantidad de calorías que yo debo de consumir. ¿Y por qué? Porque el cuerpo necesita aproximadamente 25 calorías para poder mover un kilogramo de peso. Por eso es que se multiplica por 25. Ahora vamos a suponer que tu peso lo conoces en libras. Es también muy, muy sencillo. Si tu peso lo conoces en libras, vamos a convertir los 88 kilogramos en libras. Sería multiplicar los 88 por 2.2. Y eso me da un total de 193.6 libras. Ese es mi peso en libras. Entonces si yo conozco mi peso en libras, mi peso objetivo, en este caso serían 193 libras. Lo que voy a hacer es multiplicarlo por 12 o por 11 si quieres ser un poquito más agresivo. Pero bueno, vamos a hacerlo por 12. Y me da un total de 2323. Ahora, ¿por qué varía? Hay una variación de 100 calorías. Porque bueno, porque es a lo que digo, no es algo exacto. A lo mejor también en un día caminaste más. A lo mejor en un día, no sé, te esforzaste más en ciertas cosas. Y quemas más calorías. Pero en sí es un promedio y es un aproximado entre 2200 y 2300 calorías que yo consuma. Suponiendo también que hago una hora de ejercicio al día. Eso es lo que me va a funcionar para que yo alcance mi meta y mi objetivo de perder peso y llegar a esos 88 kilogramos. Entonces eso es lo que tú tienes que hacer. Tienes que utilizar tu peso objetivo. Si es en kilogramos lo multiplicas por 25. Y si es en libras lo multiplicas por 12. Entonces una vez que ya sabemos esto, les voy a enseñar qué es lo que voy a comer para poder alcanzar esa meta de calorías. Entonces nos vemos ahorita en la cocina para hacer mi primer comida del día. Los que siguen mis videos saben que yo practico ayuno intermitente. Es decir, hago una o dos comidas al día. En este caso, o bueno, en estos momentos yo estoy haciendo dos comidas. Voy a dividir esas 2200 calorías en dos comidas. Entonces ahorita nos vemos en la primer comida del día. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Entonces, bueno, eso es todo. Espero que este video les ayude de algo. Si es así, denle like, compártanlo, suscríbanse al canal, activen las notificaciones para que se enteren cada vez que suba un nuevo video. Y también recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales, Instagram y Twitter como arrobaemilioarceo19. Y mi página de Facebook como Emilio Arceo. Espero que en estos videos te pueda aportar cosas positivas, cosas de valor y que, bueno, te puedan servir de algo. Eso es todo y, pues bueno, nos vemos en el siguiente video.